En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. Hola amigos, yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, transmitiendo desde la ciudad de Miami, Florida. Hola a todos, yo soy el abogado Alessandro Díaz. Estamos en tu programa Compartiendo la Visión con Elaine y en tu segmento Conversando con tu Abogado. Hoy vamos a hablar de las visas L1 y las residencias bajo las visas L1. Las L1, les recuerdo amigos, amigas que nos siguen semana a semana, son la transferencia de ejecutivos o gerentes de empresas en el extranjero que abren o tienen una sucursal, una oficina, una filial en los Estados Unidos. No tiene que ser una empresa gigantesca o grande, puede ser una empresa mediana o medianamente pequeña del extranjero que decide abrir una sucursal, una oficina en los Estados Unidos y los gerentes o ejecutivos de esa empresa extranjera pueden ser trasladadas a los Estados Unidos. Existe un programa que se llama Premium Processing, ¿no? Alessandro, ¿qué cosa es el programa de Premium Processing para los L1? Con el programa de Premium Processing uno puede pagar un fee adicional y le da la oportunidad de que Inmigración le haga Processing a su caso en 15 días o menos. Imagínense que le conteste en 15 días o menos y presentamos un caso de L1 hace dos semanas. Sí, nos contestaron en 7 días. En 7 días nos contestaron el caso de L1 aprobado. Así que, porque el proceso regular puede demorar 6 meses, 9 meses. Si tienes la oportunidad de pagar este fee adicional al gobierno americano, ellos te contestan en 15 días. Así que, ese es el famoso Premium Processing. Ahora, esta visa también te puede llevar a la residencia, ¿no? Alessandro, danos un ejemplo de uno de los casos que hemos manejado en la oficina. Primero se le obtuvo una visa L1 hace un año y medio, ¿no? A un cliente, cuéntanos un poquito sobre ese caso. Sí, este es un ejemplo de cómo la visa L1 te puede llegar a la residencia. Este es un señor peruano que tuvo su empresa en el Perú y luego abrió un sucursal aquí en Miami, en los Estados Unidos, y fue trasladado con su familia. Él fue trasladado bajo la visa L1, su familia bajo la visa L2. Eventualmente, el año pasado pudimos renovar su visa L1 y ahora, recientemente, hemos empezado a procesar su petición a la residencia, lo que se llama la I-140. La I-140. Entonces, esta persona, en el año 2022, le hicimos su primera visa L1, ¿correcto? En el 2023, solicitamos la renovación. Le dieron la renovación por dos años más a él, a su esposa, a él la L1, a la esposa la L2. Una cosa interesante de la L2 es que te permite trabajar. Así que la señora de este señor con su L2 puede trabajar y ha podido obtener un número de seguro social y es libre de trabajar donde ella desea trabajar. Así que algo interesante sobre esta visa L1, ¿no? Y en este momento estamos presentando lo que se llama la petición I-140, que es el siguiente paso para que esta familia se haga residente, ¿no? Y también existe un premium processing para la I-140, para estos ejecutivos o gerentes. La diferencia es que no son 15 días, son 45 días, Alessandro, ¿no? Entonces ya no son... demora un poquito más, pero igual, de todas maneras es bastante rápido. Si tienes la oportunidad de hacer el pago premium, entonces te van a dar una respuesta en 45 días, porque si no puede demorar un año, año y medio, que te den una respuesta a esta petición, ¿no? Y una vez que está aprobada esta petición, entonces estas familias pueden hacer lo que se llama el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Hay un proceso que se puede hacer simultáneo, la I-140 con la I-485, pero la mayoría de personas, y dependiendo también del caso, porque si hay un hijo que está cerca de cumplir los 21, a lo mejor quieres hacer la petición al mismo tiempo que el ajuste de estatus, pero si no es el caso, en la mayoría de casos primero se hace la petición y después se solicita el ajuste de estatus, ¿no? El ajuste de estatus es pedirle al servicio inmigración que te ajusten o cambien tu estatus de no inmigrante con L1 a una residencia. Es el green card permanente que tú, tu esposa y tu familia, tus hijos menores de 21 años pueden obtener con esta visa. Así que si estás trabajando en el extranjero, tienes familiares, amigos, trabajando en una empresa en extranjero y esta empresa abre una oficina, una sucursal o subsidiaria, ya sabes, hay la posibilidad de la visa L1. Muchas gracias por acompañarnos, como todas las semanas, en Conversando con tu Abogado. Nos vemos.